¿Qué es lo que hemos comentado? Ha estado buscando alianzas con el aeropuerto de Laredo, ha estado buscando alianzas con otro tipo de empresas, estuvimos este fin de semana con un directivo de DHL, volvemos a buscar a ver si DHL tiene algún interés por venirse aquí, estuvo su director general y tenemos el interés de que las cosas se lleven a cabo, pero tenemos que acercarle también programas de rentabilidad a OMA, no es tan fácil invertir más de 300 millones a cambio de una rentabilidad muy pobre. Hoy el mismo grupo aeroportuario en su operación ordinaria de lo que es el TUA, lo que es la administración del aeropuerto, le es de muy bajo rendimiento. Si a esto le van a hacer una inversión multimillonaria, también es importante que haya reciprocidad. Entonces, ¿el proyecto se podría consolidar hasta el próximo año? Ni siquiera tenemos la seguridad hasta el próximo año, pero me interesa ahora platicar directamente con la gente de OMA o con el mismo secretario a ver si hubo un compromiso formal. Ya la propuesta de OMA era que este año no estaba dentro de sus planes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!